Son las 4.20 y estás escuchando Cinema Gallito, un multiverso cinematográfico poco convencional. ¡Excelente! Sean bienvenidos a la cuarta temporada de Cinema Gallito, este es el episodio 2. Me encuentro con, como siempre, con Pato Wille, el señor Chino Domínguez y una servilleta. Pétalo. Yo sería más servilleta, pero de la tortillería. O servitualla, tal vez. Con su servitualla, Jerry Martínez. Yo sería Sanita. Ok, sí, agua. Doña Anita. Hola a todos los cibergallos, pues una vez más, segundo episodio. One more time. Segundo episodio, cuarta temporada Cinema Gallito, un placer estar con todos, güey. Con todo el mundo. Y en la, híjole, pues se viene la primera noticia y es que es, ay, un temazo. Can, 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 can. La señora... La señora... La señora Pacheca que traigo el día de hoy. No me permite continuar con las noticias. Me está regañando mucho. La señora Angelina Jolie, pues se unió a la red social Instagram. Ok. Y este... Y arrancó publicaciones con... Contundentes. Con tema, específicamente, Mujeres Afganistán. Ok, inició bien, inició fuerte. Directo, así. Mujeres Afganistán. Y sí, la situación es desventajosa para todos. Los afganos, quiero decir. Ajá. Y este... Hombres, mujeres, niños, niñas. Y más, y mucho más aún para una comunidad LGBT. Por favor. Peor. Y algo que resalto mucho... Ah, pero la señorita Jolie publicó una carta de una muchacha que vive allá. Ok. Eso hizo la carta. La morra dice, pues se está... Pues vaya, le estamos pasando mal hora del corral. Exacto. De verdad. Y esto, los comentarios de la muchacha, que también habla de que se debe dar libertad a todos, independientemente de géneros, güey. Este, algo que resalto y uno, es algo que dijo, pues, el señor Vladimir Putin, güey. Te dijo. Tu tío favorito. Tuvo... Mi tío favorito tuvo una junta en el Kremlin con Ángela Merkel. Con los Gremlins. En el Kremlin. Tuvo junta con los Gremlins. Ahí todos con Putin. Con los Gremlins en el Kremlin. Tuvo su junta con Ángela Merkel. La canciller federal de Alemania. Tuvo otra tía. Dijo algo que me llamó... Se juntó Street Fighter. Me llamó mucho la atención porque si lo tomamos por palabras de una persona inocente que obviamente no es el señor Vladimir Putin, con todo el respeto por el Kremlin. No me haga nada, por favor. Solo es una opinión. Es que dijo, debemos de dejar de insistir en poner el orden que nosotros creemos a nuestra semejanza a nuestras culturas en todas partes del mundo sin pensar en el contexto que compone a cada país, güey. O sea, pero en sí le están tirando como la pedrada a Estados Unidos. No voy tanto. Ajá, sí lo hace. Pero no quiero ir tanto por ese punto, sino de que si queremos que haya paz y hablo para Afganistán, hablo para Haití, hablo para México, hablo para el mundo entero, güey. Es que la igualdad ya sea para todos, güey. We are the world. Por eso este es el 7 de julio. We are the world. We are the world. Oh, solididad. Pues en fin. Solididad. Realmente. Ojalá todo se resuelva a la brevedad. Que de la manera más humana, güey. ¿Ya cuántos años lleva este conflicto, güey? Veinte años. Ah, güey. Veinte años. O sea, fue tema esta señora porque se estrenó un tráiler de una película de Marvel donde va a salir ella, güey. Ok. Que se llama Los Eternos. The Eternals. Entonces, por eso, como que se juntó con que va a salir en esa... A huevo. Y pues aprovechó, yo creo, para también darle voz a este conflicto. Sí, exactamente. Un saludo a Angelina Jolie. Angelina Jolie. Eh, aquí, pues yo creo que nos podría adoptar todavía, ¿no? Casi la... Casi todos sus chavos son adoptados. Se lo digo así a la señora Jolie. Si todavía hay un espacio en esa mansión... Adópteme. Y le gustan, sí. Como que escogió así, variadito. Ajá, campechano, güey. Campechano. Si quiere un mexicano, miren. Aquí andameos para lo que se ofrezca. Si gusta un afromexicano. Si gusta alguien que le cargue la bolsa... Digo, o sea, puedo ser su hijo, pero también... Yo le puedo ayudar. Soy muy servible, güey. Ajá. Soy muy servible. Alguien que le pude el césped por allá. Que necesita un cojincito. Ay, yo se va a comer. Oye, oye, ¿qué pasó? No me invento. No se va a comer un huevo. Te va a golpear el señor Brad Pitt. Un cojín de... Qué edípico, eh. No, no, no. De la silla, vaya. Que si necesitan una almohadita por acá en la espada. ¿Un cojín en la silla? Oye, no me jodan. Un cojín en la alacena. Señora Yoli, señora Yoli. Con todo respeto. Si todavía puede adoptar, por favor, adóctame. Si todavía carga... Si todavía aguanta un piano. Si tiene espacio, pasa un cojín. Agendamos. ¡Muere! Sonichiva. ¿Todo lo desvirtuaron? ¿Quién? Sonichiva. ¿Quién es Sonichiva? ¿Quién es? Es el personaje que interpretó a... ¡A Torianza! ¿Qué persona? En Kill Bill. Se murió el señor. Falleció por... Fue el que hacía las katanas. Causas de la pandemia. Ni modo. En paz descanse. Sí, en paz descanse. Otro más, güey. Otro más. Muy enche. Lamentable. Y... ¿Y qué personaje? Porque era el que... Era el de las artes marciales el mayor, así, el superior. Pues era el que hacía las katanas, güey. Barba blanca. No, el que hacía las katanas era un artesano, güey. Era Hattori Hanzo. Era él. Hattori Hanzo. ¡Hattori Hanzo! Entonces ya las katanas ya no se van a vender. Ya no va a haber katana. Ahora va a ver quién este... Pues a ver si dejó ahí la patente y la continúan sus familiares. Puede que sea... Los Hattori. Los Hattori de Jataria. En otras noticias... Fue... Hubo una polémica ahí con el señor Pedro Almodóvar. Él va a estrenar película en el próximo festival de Venecia. Ok. En septiembre. Y hace poco lanzó un póster. Así a un güey que iba pasando, ¿no? Subió un... Lanzó un póster promocional de la película. Ajá. Este... En el que se muestra como la forma de un ojo. Pero es como un juego ahí de imágenes en el que se ve un seno. Almodóvar. Almodóvar. Un seno materno como lactando. Entonces, Instagram tiene una política de censurar la desnudez. Y sobre todo, ha tenido muchos problemas con los pezones Instagram. Como que ya son enemigos ahí. Los pezones Instagram. Ajá, los pezones Instagram. Los pezones femeninos, güey. Porque a los pezones masculinos no los considera partes sexuales. No los censura. Sexuales, güey. Ajá, güey. Entonces, pues, el Almodóvar, ya saben, todo el equipo y muchos de los actores y de la comunidad artística allá en España, este... Pues, eh... Mostraron como su descontento con la red social, pues, porque... Pues, este era un contexto artístico, güey. Era un póster para promocionar una obra. Y Instagram ya en la semana pasada como que, este... Pidió disculpas y dijo que, pues, el algoritmo trabaja en automático. Trabaja. Pero cuando es un contexto artístico, argumentan estos tipejos, este... Sí, pues, ahí sí podemos hacer algo, ¿no? Cuando podemos meter las manos. Ah, güey. Claramente. O sea, este... El algoritmo hace eso, sí, pero ustedes lo crearon. Ajá, güey. Ustedes pueden hacerlo, o sea, que no... Sí, güey. Que con Almodóvar no platicas y digas, ah, bueno, pues... Ahora, ya que sabe... Ahora, igual y fue la chichi de Almodóvar. Ajá. ¿Quién sabe? A lo mejor ir a la chichi de Almodóvar y oigan a... No que solo... La de la mujer. Ajá, la de la mujer. Chichi, chichi. ¿Quieres un poco de chichi? Claro. ¿De chicharra? Yo soy chichimeca. Oye, ¿y cómo va todo con la chichi? Ahí vamos. Desde que tuvo a su chichi. Su chichita. A su chichita. Ya no sale con la chichita. La chicha ya no es igual. Desde que está el COVID ya no sale con la chichi de fuera. Se pone cubrebocas en la chichi. No, se cubre... Se pone cubrechichi. Cubrechichi, faja. Ahora que sale el señor Almodóvar, he visto, creo, tres películas de ese güey. La que más me ha impactado, todas son muy buenas. La que más me ha impactado, güey. Todo sobre mi madre. Es la de... No. Dolor y Gloria, güey. Pues fue la última. Muy buena, güey. Y estuvo... Me... Me voló los sesos, güey. Entonces... Y Almodóvar siempre maneja estos temas de la madre. Ajá, sí. Y... Dramas familiares. Y pues estaremos viendo la próxima obra del señor Almodóvar. Un saludo para el señor Almodóvar. Un saludo a España, tío. Un saludo para el señor Almodóvar. Ah, sí, sí. Elegimos. Ahora... Qué bueno que hemos llegado a este... Este episodio, güey, porque llegamos al tema central de este episodio. Que decidimos hablar sobre una serie, para mí, legendaria. La amo por muchas razones. No solo... La tengo tatuada en la narga. No solo del arte, sino de cosas personales, güey. Vaya, es muy... Me parece muy profundo y muy bonita, güey. Malcom el de en medio. Malcom in the middle. Malcom, el señor Malcom. En España, Malcom... El que se pone en el centro. Marco Luis. Marco Luis. Las flipantes aventuras del hijo mediano. De una familia norteamericana. Del hijo mediano. Pepito. Empezando por curiosidades que bien Jerry me dijo en la semana. Este... Chino, las curiosidades que a nadie le importan. Datos que no nos importan. Por favor. Pues ahí les va uno. Inicio con este. Los zapatos que salen en el capítulo. El apellido de la familia. Hay dos vertientes y las dos las he visto, güey. En uno de los primeros episodios, Marco... Digo, Francis está hablando por teléfono desde la academia militar. Y se ve su gafé... Bueno, su nombrecito aquí. Como el que le ponen a los puercos. Y dice... Y dice Wilkerson. El apellido de la familia es Wilkerson. Sin embargo, en un... Creo que es el episodio final. A Francis nuevamente. Se le cae un gafete, pero del trabajo. Ajá. Y dice Francis no last name. Francis sin apellido. Ah, sí. Sí, sí. Ah, chido. Díselo. Ay, sí. Y este... Entonces... Dato de ahí del director. Como que en algún punto, creo yo, quiso decir... No lo quiso encasillar en un solo sector de la sociedad estadounidense, güey. Por el apellido, entonces. Es por eso que al final mejor dijo no last name. Y será porque... No, o sea... Ahorita que dices que no lo quiso encasillar. Será porque eran una familia que aunque vivía en un barrio de clase media. Como que en algún momento empezaron a empobrecerse, güey. Porque hasta se ve como su casa súper descuidada. No. Los vecinos como que no los aceptan. No los quieren. Porque yo creo que como que bajaron su estatus social un poco. Ajá. Y más que nada... En algún momento, güey. Algo por la que la serie fue muy exitosa en México, considero yo. Es porque mucha banda se sintió identificado con que no es una familia rica, güey. Sí, no, güey. No lo es. No es una familia rica, güey. Para nada. Y luego teniendo... No es el American Dream, güey. No es el American Dream. Yo creo que las familias en México por lo regular tienen tres hermanos, cuatro de... Por eso conectó mucho, güey. Sí, güey. Sí, era más bien un reflejo de no una clase aspiracional, sino más realista, güey. Ajá. Totalmente. Al menos para los mexicanos que conectamos mucho con la serie por esas similitudes entre las familias de... Las carencias, ¿no? De estos países. Entre las carencias y todo este rollo de... Sí, güey. Hermanos, güey. De rolarle la ropa al hermano. Al más morro, güey. O sea, dice eso. Ahora... Ahora... A huevo pasa, güey. Curiosidad. ¿Datos de dónde pudo haber vivido la familia de Malcom? Ajá. Porque tampoco se mencionaba. Unas... En algunas ocasiones unas placas de autos muestran... Eh... Perdón. Autos. A Buenavista. Ahí por el Chopo. Vivían atrás del Chopo. Yo siento que eran más de... ¿Qué te gusta? De la... Cuauhtémoc. De la Cuauhtémoc. Eh... No, a ver. ¿Qué es la... Cuauhtémoc, este... Híjole. Venustiano Carranza. Azcapotzalco. De Tepito. Del norte. Del norte. Del norte. De por Oceanía. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Sí, ándale. Órale. Linda vista. Linda vista. Y en la serie, güey. Por diversas pistas. Estos son los estados donde pudo haber vivido. O satélite, ¿eh? ¿Satélite? Ándale. Ándale. Sí, satélite también. Más comés a Peluco. Sí, porque a Peluco son güeritos ojo azul. Sí, a huevo. Es que, güey, todos estos güeyes, o sea, yo creo que a comparación de muchas familias, yo creo que su punto de quiebre estuvo en que empezaron a tener un chingo de hijos. Uy, no mames, como conejos, güey. O sea, güey, yo creo que al principio sí, iban hacia ese sueño, güey, de American Dream y así, güey. Sí, a huevo. Y en algún punto. Sí, se les salió de las manos. Se les fue de las manos. Hipoteca, güey, el gas, la CFE, el SAT. Pero hay un capítulo que me mama, ese, ese, en ese capítulo pasa que, ¿Cuál capítulo? No me acuerdo qué capítulo era. Ajá, fue una rara. O sea, yo, yo la verdad es que dije, voy a poner el marco en el medio en Cuevana. En el medio. La voy a pasar por el medio. Sí, voy a empezar marco en el medio por el medio. Todo es medio, el capítulo es, me puse en medio de la silla. En medio de mi casa. Me serví nada más media chela. Me puse en medio de la silla. Y en media pantalla, vi nada como el de en medio. Y me puse, mira, medio. Me puse, me puse medio viendo el de en medio. ¿Puedo? Va. Tu capítulo, ¿qué capítulo? Resulta que Lois tiene una infección, güey, vaginal y no pueden tener sexo por siete días, güey. Ajá. Entonces están que se aguantan los dos porque son así. Como súper cogedores. Las parejas son cogelones, güey. Sí, güey. Entonces resulta que se ponen a hacer cosas en la casa, güey. Y en una semana la levantan a tal grado que limpia, güey. Todo así al... No, quedó hermosa, güey. Al pedo, güey. Nada más. La casa, la casa. Nada más. No, sí, sí. Nada más. Tus uñas quedaron hermosas. Quedó hermosa tu mirada. Ya no, güey. Tus uñas, tus uñas. Tus uñas. Rorro. 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 Sí, gato, va. No, no es cierto. No, no. No quise decir eso, pero sí. Bueno. Entonces, güey, también era cuestión de que la familia estaba viciada de otras cosas, ¿no? Sí, güey. Los lugares donde pudo haber vivido. Pistas de todo tipo. California, Oklahoma... Traes pistas cuadradas. California. California, Oklahoma y Delaware. Yo tengo una teoría porque hay muchos episodios en donde es muy común que vayan como a estos estados desérticos, güey. Arizona, ese pedo. Yo creo que por ahí... Pero igual es California, güey. California es igual, güey. También hay desiertos, güey. Sí. Cierto. Sí, igual y sí. Sí son de ahí. Son califos. Ahora. Son califos. Voy a continuar a decir así como en rulet. No. Haz lo que quieras. Bueno, seguidito. Como Vázquez, güey. Seguidito. Como sirviendo tacos al pastor. Voy a descri... Ándale, voy a describir a cada personaje. Ok. Pero así a machetazo. Ay, ay. A machetazo limpio. Lois. Es la matriarca en un patriarcado, güey. Claro, claro. Sí. Es la matriarca en un patriarcado, güey. Se impone, güey. Sí. Es la que ordena, la que los desapendeja. Ajá. Y la que logra todo hasta para todos, güey. Sí, güey. La que los desapendeja, güey. Ajá. Sí, güey. Es muy... O sea, sí. O sea, no hagas drama. Ajá. Ponte verga. La pinche vida es culera, güey. Ponte verga, muchachón. Este, Hal. 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 Halme el dedo. Nunca sabemos a qué se dedica. Nunca. No le gusta su trabajo. Tiene un mal salario. Le deja las responsabilidades a Lois. Pero es un padre amoroso. Obsesivo, güey. Muy obsesivo, güey. Intenso, muy intenso, güey. Sí, muy... Uy, le gusta mucho fugarse en la mente, güey. Es una... Ajá. Obsesivo, güey. Neurótico. El capítulo donde todos los viernes, no sé por qué lo están demandando, pero todos los viernes se va de pinta, güey. No ha ido a trabajar por diez y tantos años, güey. Yo vi la última temporada, güey, y hay un episodio en donde muere su padre, güey. Ah, sí. Y el güey se clava con la idea. No me acuerdo, güey. Es el doctor de volver al futuro, güey. Oh, sí es cierto, güey. Y que ese güey, ese güey, el doc, la persona, es escritora de los... ¿Cómo se llama? De los... Lloyd. Lloyd, algo así. De los... De la serie, güey. Junto con Brian Carston. Jal. Oh, sí, sí. Ellos son los guionistas, güey. Ah, güey. ¡Échate esa nomás, poquito! Y en el episodio en donde muere su padre, se obsesiona con la idea de que... Él se va a morir. Sus hijos lo van a recordar como un pinche mal padre. Ni lo van a extrañar. Ajá, güey, porque él sintió esa misma desconexión con su padre, güey. Entonces, empieza a comprarles un chingo de cosas, güey. Un auto. O sea, ellos, en vez de darse cuenta de... Sí, papá, un jaguar, un jaguar. Lo exprimen, güey. O sea, siempre logran, güey, romper esa solemnidad, güey. Siempre es... Ajá. Sí. Aquí no hay... O sea, como que cuando empieza a entrar el sentimentalismo... Aquí no va a haber piedad, güey. Meten el triple de comedia, güey. Sí, güey. No mames, güey. Los güeyes son culeros, güey. Sigo con Francis. Ay. Unido a su mamá a través de las peleas, güey. Sí, güey. Unido a su mamá a través de las peleas. Y en el capítulo final... Conflicto freudiano. Cuando Francis ya es... Es el más dependiente de él, güey. Sí. Cuando ya es un hombre que tiene trabajo estable, que está casado, bla, bla, bla. Aún así sigue mintiéndole a su mamá para pelear con ella, güey. Para vos. Es el hermano al que todos adoran, güey. Todos. O sea... ¿Tú también? Es el héroe, güey. Ajá. Es el héroe de sus hermanos, güey. Claro, claro. Nadie lo odia, güey. Siendo que es más el... Es... Es más el hijo de puta, güey. Ajá. Otra vez... Yéndonos a la última, que fue la que yo vi. Nadie lo empezó por el medio y yo por el final, güey. Y yo por el inicio. Y algo bien curioso es que al final a cada personaje le dan como su... Como su momento como de conflicto ya final, güey. Y este... Recordamos en un episodio que Francis hace como un recuento de... De cómo pasó su transición de una mamá súper cariñosa, súper... Ajá. Sipa a... Hacía una desquiciada, güey. Y fue por culpa de Francis, güey. Francis. Francis es quien creó... ¡Aloy, güey! La deschavetó, güey. No pudo con el... Y al final, güey... Otro aplauso para... Sí. Y otro aplauso para... Aparte de los cuac. Aparte de los cuac. Por eso... Pero al final, güey. Sí, ya sé. Al final el conflicto sigue, güey. Sí, pinche Francis la volvió loca. Era un amor. La morra era un amor, güey. Pero sí. Se dan cuenta, está bien curioso este salto de generaciones. Porque la mamá de Lois, güey... Era una narcisista así... Canadienses, güey. Súper psicópata, güey. Sí, güey. Y de... Y de... Muy de sus tradiciones, güey. Ajá. Entonces, ves que también en los hijos tienen los genes de la abuela. Al menos Riz y Francis tienen los genes culeros de la abuela, güey. Ajá. Que son así unos hijos de perra. Ahora, sigue... En algún momento, perdona que se interrumpa. En algún momento, Malcolm le dice en el capítulo que vi. De los capítulos que vi. Le dice a su abuela... No, pues la verdad siento mucho lo que le pasó a tu país. Y todas las baterías que tuvieron. Que murió mucha gente. Estuvo de la verga. Y le hace a su abuela... Sí, lo fue. Toma un trago. Cuando pone a pelear... Malcolm y a Riz, güey. Y a Riz, por una morra, güey. Por una morra, güey. Por una morra traída de Europa, güey. Así como de Ucrania, ¿no? Algo así, güey. O sea, sí logras ver que los personajes son iguales a sus padres, güey. Qué recuerdos, qué recuerdos. Y eso es lo que... Una de las cosas que caracteriza a la sitcom... Para quienes no sepan y estén confundidos. ¿Qué es la sitcom? En este tipo de formato, los personajes nunca tienen una evolución. Se podría decir que son los mismos siempre. Siempre, siempre, siempre. Las mismas manías, los mismos defectos, güey. Entonces, esos mismos vicios, ¿no? Eso sucede mucho en esa sitcom. Eso es lo que caracteriza a la sitcom. Riz, es el tontito. El físico, el que todo es madrear. Lo físico, vaya. Primitivo. Ajá, primitivo, exactamente. Le va medianamente bien con las chicas a lo largo de la serie. Termina como conserje en una escuela. Está muy feliz con su trabajo. Y es un excelente cocinero. Le echa ganas, trapea chido. Ajá, o sea, comprendió la vida a su manera. Es muy buen cocinero. Y es muy buen cocinero. Comprendió la vida a su manera, güey. Y se dio cuenta del gran talento que tiene. Y lo llevó a cabo, güey. Y ya. Y su peinado fue icónico en los dos mil, güey. El niño castroso de la escuela tenía los peinados como de picos, güey. Ajá, sí. El picos. El picos. Tenía el morro rebelde, el castroso de la primaria, güey. Traía la chichi de fuera, güey. Siempre, siempre. Y Riz se la cacheteaba. Pasaba este almohadóvar con la chichi de fuera. No, no, no. Y Riz se la cacheteaba, güey. Chicharronero. Hay un episodio en donde él tiene una amiga que es militar, güey. Y es su amiga porque se llevan así de que... De avergazos. Se hacen acá. Llaves y... Así, güey. Pero se descubre que es lesbiana. Y que está enamorada de la mamá de Riz. De la mamá de Riz. Sí, es cierto, güey. Está bien verga, güey. Son unos conflictos. Y antes de que supieran que era lesbiana, Riz se amarró un listón en el pene y se lo regaló, güey. Porque creía que ella estaba enamorado de él. Verga, güey. ¿Sí se acuerdan que le regaló el tesorito en la cochera? No me acuerdo de ese. Sí. Igual le vio otro, ¿no? Creo que fuiste con otros brothers. En fin. Sigue Malcom. Se puso raro Malcom. Oye, Malcom se puso bien raro. Andan regalando pitos aquí. Es que yo sé que se puso un moño por el comentario que hace la morra, güey. La morra lo ve y dice, ay, hasta le pusiste moño. En fin. ¿Quién sigue? Malcom. Malcom, que es el del medio, obviamente. Pues vaya. ¿Es el único que rompe la cuarta pared? Sí. Sí, güey. Este. El primer elemento. Pues es el genio. ¿Qué es la cuarta pared? Cuando un personaje se dirige directamente a ti. La que el albañil construye al final. Está loco. La que el albañil construye al final. La cuarta pared. Es cuando el personaje habla directamente al receptor, al televidente, güey. Cuando habla contigo. Rompe el drama. Ajá. Y es el único que lo hace, pues es el niño genio. Le va muy mal en sociedad a Malcom, siempre. Atormentado. Atormentado en sociedad. Neurótico, güey. Sí. Este. Con un ego de. Siento que tiene un ego muy elevado, ¿no? Por lo mismo. Sí, sí, lo tiene. Y tiene muchos, como muchos. Ah, yo tengo una teoría que no sé si sea como nada más mi idea, pero yo sí siento mal como un poco en el espectro autista, güey. Porque su forma. Porque un poco la característica de las personas que tienen Asperger o que son autistas. Autistas tienen muchos problemas para socializar, güey. Ok. Y para recibir, o sea, como que reciben la información de una manera distinta a la de otras muchas más personas. Y Malcom tiene ciertas cosas que me hacen recordar. Pensar en eso. Como a ese trastorno, güey. Porque el hecho de que interactúe ya con el ajá, güey. Ya es algo que te habla de algo. De que si tú lo ves por fuera. De un mundo interior, güey. Si tú lo ves por fuera, güey está en su pedo, güey. De un mundo interior, no súper cabrón, güey. Eh, sigue Dewey. Ah, no mames. Dewey también es un genio, güey. Qué caso, güey. Dewey también es un genio. Pero es un genio artista, güey. Ajá. Es ese tipo de genio, güey. Ajá. Es el tipo de genio. Es el que se le da el arte, güey. Algo que en lo que Malcom intentó hacer. Y rompe las reglas, güey. Y nunca pudo, güey. Y nunca pudo. Sí. Dewey también es el único que rompe con el ciclo del hermano mayor pasado de verga, güey. Es tan artista que si tú le das una B, él va a besarte. Es tan artista que si le das una bolsa, te va a decir cómo usarla con orgullo. ¿Cuál es el capítulo de la bolsa? ¿No se acuerdan? Sí. No, yo no. Es tan artista que te va a tocar muy bien el piano. Es tan artista que, pues, ¿qué es tan artista? Se las da de artista este chavo. Y como después ya diciendo. Tiene algo cagado que hay una temporada en la que Riz queda en clase de los que les hace falta aprovechamiento, ¿no? Y arma toda una revolución porque les dice a los morros que no son pendejos, güey. Güey. ¿Sabes? Es que este, Dewey, tiene mucha empatía, güey. Sí, güey. También en la última temporada hay un episodio en donde ya está Jamie, que ya es el menor, güey. Y Riz se saca de pedo porque Jamie... Le hace los favores. Le hace los favores a Dewey así de que bien... ¿Dónde están las chicas? Sin golpes, güey. O sea, el güey... Ajá. El güey se sorprende de que Dewey, sin usar la violencia, consigue que Jamie le haga favores. Y Dewey le dice, lo trato con respeto, güey. Y Riz, no, eso como que no. No me queda claro. Y le da un vergazo, güey. O sea, le da un vergazo, güey. Y revisaba al niño como si trajera un botón, güey. Sí, güey. Sí, güey. En la temporada que vi es justo cuando se enteran que está embarazada, güey. Está... Lois. Jamie. Lois, Lois, Lois. Jamie. Jamie, lo vi otra. Qué raro se puso mal con... Jamie, la del final. Jamie está embarazada. Bueno. Ajá. Tampoco era para tanto. Pero sí, vi cuando se embarazan. ¿Viste cuando se embarazó? Sí estaba muy raro Malcolm, güey. ¿Viste el momento en el que fecundó a Jamie? Cerdo. Se llama el documental de Jamie. Cerdo depravado. El documental de Jamie, güey. Bueno. Entonces tú viste ese, güey. Sí, me acordé ahorita. Visteces. Tú visteces. Así es, confirmo. Güey, me acordé porque pues ya en la temporada, en la última, ya sí, Jamie ya tiene sus añitos, ¿eh? Sí tiene, pues como, como tres, güey. Tres, güey. Porque no habla, güey. Jamás habla. Sí, hay un capítulo en el que se habla, en el que de hecho... Dice solo una palabra, ¿no? Eh, sí, pero, pero pues hablaba, güey. Solo que era callado. Se avienta sus, sus refranes. Luego se avienta unos versos. Era, era callado, güey. Era callado, sí. Sí, era como también rarito, güey. Si eran raritos todos. Y ahora, eh, Rhys. Te falta Hal. Hal. No, ya. No, ya. Después Francis, Malcolm, Rhys. Te faltan los secundarios, pero no. Espera, Jamie, espera. Voy a terminar con algo. Con dos puntos más. Eh, en el último episodio, eh, Lois muestra una, una muestra positiva de embarazo. Oh, sí. En total son seis hijos. A ver, güey. Tomando en cuenta eso. Son seis hijos. Me haga, güey. Y este... Y otro personaje que yo destaco, que a mí me mama, pero eso es muy personal. Yo amo a ese personaje, güey. Por... Lo amo, simplemente. Por negro. Stevie, ¿no? Es una serie muy incluyente, güey. En todos aspectos, güey. En todos aspectos. Adelantado. Un personaje que yo adoro mucho de la serie es Caroline Miller, que es la primera profesora de Malcolm. La que lo descubre, ¿no? Ajá, exactamente. Se llama... Que lo lleva con el director a que vea la imagen, cuántas cosas ve, ¿no? O sea, que le diga cuántas cosas ve. Este chavo trae algo. Se llama... Hágale caso. Se llama Katherine Lloyd-Burns. Es la maestra de Malcolm. Es escritora, actualmente... ¿Burns? Actualmente escribe para niños y para adultos. Ok. Da clases en el Ardillitas, ¿no? Vive en Nueva York, güey. Y el último lugar en el que se... El último... Creo yo. Eso no... Es mi... Es mi memoria. El último episodio en el que aparece, güey. Es cuando Dalus, pero en el estacionamiento de la escuela por un experimento de los... De los Krillvoids que salió mal. Tampoco me acuerdo de ese episodio. Es que tú la traes tatuada en el cerebro. No, yo la vi como seis veces, güey. Dice, no, yo escuché... Yo leí hasta los libros. Yo, yo... Fácil, fácil. Yo fui Krillboing. Yo fui Krillboing, dice. Completa la he visto unas seis veces, güey. Yo fui Krillboing porque sí vendí Boings. Sí, sí. Era de los Krillboings. Krillboings. Y he terminado con los personajes, güey. He terminado... ¿Qué? Así, por mencionar este... A los secundarios está el... El gordo. Stevie. Stevie. El gordo, el que era el empleado de... Este muchacho. Craig Felsky. Craig. Personaje que también... Caía mal, güey, pero estaba muy bien construido. O sea, estaba hecho para eso, güey. Perdidamente enamorado de Deloitte. Deloitte. Perdidamente enamorado. Malvavisco. Todo el mundo se sabe esta. Malvavis. Es un clásico. Stevie. Stevie. Y su papá que me cagaba, que me pisoteaba los huevos. Ay, un pendejo, güey. Che señor, hijo de perra, güey. Estúpido, estúpido. Un saludo para el papá de Stevie, si nos está escuchando. Ya vimos por qué lo abandonó a su esposa, señor. Todo pendejo. Hay un episodio en donde se pelea con Hal, güey. Y hay un chiste ahí de que el Hal le... Le dice, este... Te haré mío. Y luego, no, no en ese sentido. O sea, como una broma a la esclavitud, güey. Y dice, no, no, no. No en ese sentido, le dice. Hal solo tenía amigos negros, güey. Sí, güey. Solo tenía amigos negros. Y le hacían bullying, güey, de hecho. En el último episodio, da por hecho que uno de los amigos, que es dentista, no le va a cobrar la corona, güey. No, mami, está bien verga ese capítulo, güey. Lo tuvieron que secuestrar para curarle el diente, güey. El diente, güey. Es que es lo mismo, llevan todo al extremo, que crean toda una situación explosiva, güey. Y esa vez que los secuestraron para curarle la muela, los atora la policía. Sí, güey. Porque lo llevan acá como esposado, güey. Y echa la... Y todos los negros. Y como que le voy a decir... Me voy a hacer de la vista gorda. Echa la luz al policía, güey. Y ve a dejar amagado todo el pelo así. Y se hace pendejo, güey. Y les dice... Pero, güey, lo que decía el pato Willy, güey. Los personajes nunca cambian, güey. En la última temporada, ¿tú esperarías como que le den un cierre mucho más solemne? Y pues como... Hasta... Sentimentalismo. Pero los personajes siempre mantienen esa misma línea. Y al final es como de... O sea, no... Como que en ningún momento podrías concluir que cambiaron. Porque siguen siendo ellos, solo que con nuevas experiencias de vida. Las mismas pavadas. Ah, algo... Yo considero la serie muy... El final... Yo considero al final de la serie muy realista, güey. Muy sensato, sí, güey. Muy realista, güey. Porque hasta Malcom lo dice, güey. Nunca vas a ser 100% libre, güey. ¿Por qué? Porque vives en sociedad, güey. Vienes de una familia. Y la sitcom... Al final siempre trata sobre... Familias, güey. Pues las familias. En efecto, güey. Y hablando de las sitcoms... ¿Vieron WandaVision? WandaVision. WandaVision. Yo me le eché. No sé si se le echó. A huevo. Porque no le gusta Marvel, ya sabes. Ajá, güey. Yo, la neta, coincido con el tema de que... Ok, los superhéroes... Ya a un punto en el que dices... Sí, sí, sí. Ajá. Si a ti no te gustan, está bien. También está chido. No, ni me han dejado decir... Termina, por favor. Me compré mi disfraz. El Black Panther. Yo sería... Yo soy más de los villanos, dice. No sé si exactamente es de Marvel... Pero yo sería este que trae garras, güey. Amarillo. ¿Barrabas? ¿Me agarras? Eh... Uno amarillo. ¡Gepardo! ¿Gepardo? No. Wolverine. 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 Uno amarillo. ¿Bartin Zamb? ¿Así se llama, Gepardo? En España, así le dicen. Gepardo. Gepardo. De nuevo, un saludo para el señor Almodóvar, ya que salió a España. ¿Por qué WandaVision, güey? Porque creo que, o sea, muy aparte del tema de los superhéroes, que está chido para la fanática de Marvel y esto. La fanática, ¿no? Hace un gran homenaje, güey, a todas las sitcoms, güey, que han pasado por la historia. Algo que pasó más o menos con Negrón James en... En la sitcom. Con respecto a su universo. Ajá. Este, en Space Jam 2. Sí. Ajá. Donde sale, o sea, se junta la banda. Una realidad alternativa, ¿no? Sí, en efecto. Pero cada capítulo, güey, iba como por el mejor de su década y empezaban, pues, desde los años sesentas y todo este pedo. Habían ser... ¡Adiós, güey! ¿Qué será ese? ¿Como jazz o qué será, güey? No, ese era Soul. Es Soul. Es Soul. James Brown. En fin. Sí, güey. Y la verdad es que hay muchas series las cuales yo no vi porque, pues, eran blanco y negro y no sabía que existían hasta que me puse a investigar este pedo. Pero hay unas que sí, sí, hace topar. ¿Alguna vez vieron Mi Bella Genio o... ¡Claro! O Hechizada, Hechizada. ¿El Agente 69 lo vieron? O no sé cuál número. Yo vi al sesenta y ocho. Yo vi al sesenta y ocho. ¿Era sesenta y ocho? Es que también vi al sesenta y tres. Ya no estás mamando. Y el sesenta y cuatro yo lo jugué. ¿El de la serie qué número era? ¿Sesenta y nueve? No, sesenta y nueve. No, era sesenta y cuatro, güey, ¿no? A ver. ¡Sesenta y tanto! ¡Ajá! 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 Yo vi desde el Agente 60, el sesenta y uno, el sesenta y dos, al sesenta y tres y hasta ahí vi. Bueno, el punto es que Hechizada, Mi Bella Genio, güey. Sí, sí, muy buenas, güey. Serios, estaban cagadas, güey. Yo recuerdo muy de morro, güey, que llegaba de la primaria, creo, todavía. ¿Qué iba a buscar? Tu dirección. Porque estás perdido. No, díganme. Este, tu nombre. No, de verdad, díganme. Agente sesenta y tantos. Ah, huevo. ¡Díganme, díganme! ¿Qué sesenta es el Agente sesenta y tantos? El Superagente ochenta y seis. ¿Por qué estábamos en sesenta? Nada que ver, güey. Bien mamadores contra el sesenta, güey. Mamadores. El Agente sesenta y nueve. Estábamos convencidos. Estábamos así, miren. No, tenés sesenta y tantos. Estos años son de los años sesenta. Tuvimos un efecto Mandela colectivo, güey. Sí, güey. Mandela. Mandela. Britney Spears, la nueva Mandela. Britney Spears, la nueva Mandela. Britney Spears, la nueva Mandela. Yo no sé qué es el efecto Mandela, güey. El efecto Mandela es una creencia compartida, intresubjetiva, ¿no? De un, o sea, es como un falso recuerdo colectivo, güey. Se dice que mucha gente recuerda que Mandela murió en los, no sé, güey, en los años tal, güey. Pero había muerto, ajá, ya había pasado un chingo y la gente así como, oigan, y Mandela sigue vivo, ¿no? Y ya de repente reapareció. Ajá, güey. Y ya cuando se confirmó, ¿no? Pues aquí está la historia. Mandela murió tal año. La neta no sé cómo está bien ese pedo, pero de ahí salió, güey. Pero hay varios, güey. Otro ejemplo, güey, es el de... ¿Tú cómo recuerdas al personaje de Monopoly? Con un monóculo, ¿no? ¿Monóculo? Ajá, ajá, con un lentecito. Ah, sí, creo que sí, sí. No lo tiene, güey. Eso es el efecto Mandela, güey. A ver. ¿Otra, otra, qué otra? Hay otro de los Looney Tunes. La gente, hay gente que recuerda Looney Tunes, pero el Tunes es T-W-O-N-S. Y hay otro que es Tunes. Yo lo recuerdo, Tunes. Y, según yo, es Tunes. Yo lo recuerdo, por decirlo muy en español. Es Tunes, ese es el que es realidad. Pero mucha gente creía que era Tunes, como de dos O. Ajá. No sé si tú el nuevo Mandela, porque... No lo tiene, güey. Y el Monopoly no lo tiene, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está el monóculo? Empiezo a investigar. Vamos a hacer una investigación periodística. Pero así de que se va hasta países, ¿no? Cruzando. Cuando descubrí el efecto Mandela, pregunté si mi vida era real. ¿Qué explicación podría dar por un efecto Mandela? Piénsalo. No, ahí te va, ahí te va. A ver, a ver. En el caso específicamente de Nelson Mandela, al chile no lo sé. No sabía lo de la noche. Yo nada más he visto sus películas, ¿no? Este, nada. Yo ando quemándomela, dice. Con Mandela. No, ni siquiera sabía que había una noticia, bueno, la versión de que en algún momento había muerto. Y este, en el caso del Monopoly, debido a que es una imagen, un ícono o algo así, supongo que debe haber otra imagen que también es del dominio público, a lo mejor decirlo incorrectamente de la cultura general, pero que lo tenemos muy enlazado y de alguna manera lo enlazamos con el Monopoly. Chino es Mandela. Entonces, supongo que tiene que... Lo tenemos. Lo tenemos. Por la venta, la mierda, güey. ¡Ágámalo! Encontramos a Mandela. Aquí está el efecto. Aquí está el efecto. Ni siquiera es Mandela. Es el efecto encarnado en un ser humano. Que por casualidad fue Chino Domínguez. Mientras dice cosas que van cambiando en el futuro. Sí, güey. Él las va creando. En fin. Concluyo. Concluyo. Mandela y continúas. Sí, si quieres. Supongo. Mi efecto. Que hay varias imágenes muy establecidas en nuestra mente en la que sí vemos el monóculo. Por otras razones. Por otras referencias. Entonces, creo que lo referenciamos directamente al escuchar o la palabra o la imagen, lo que sea. Es por eso que creemos. Y sí, lo acabo de revisar y no lo tiene. Vaya, un efecto Mandela. Continuamos. Continuamos. Que todo se dio por el de la gente 86. De WandaVision. De WandaVision. De WandaVision. Sesenta y tantos, güey. La gente sesenta y tantos. Así es, güey. Decidimos escoger. Bueno, yo decidí escoger WandaVision porque ya saltándome las referencias de los noventas. Cada capítulo, güey, es una referencia. Es una referencia al estilo de una sitcom, ¿no? Ajá. Como que junta estilos de varios, güey. De varias referencias y los meten en los primeros capítulos, güey. Pero me llamó la atención hasta que vi el capítulo que engloba la referencia de los noventas. Que es el capítulo donde hacen referencia a Malcom en el del medio, güey. No, es el de los dos mil. Porque el de los dos mil, güey. Sabrina, la bruja adolescente, güey. Friends, sí. Sabrina hizo otra serie antes de esa. ¿Cómo se llamaba? Donde tenía un carnalito menor. Sabrina, la bruja enfante. Sabrina, la bebé. La bruja embrión. No se acuerda, tenía un hermano menor, güey. Lizzie McGuire, ¿no? Sabrinito. No, no, no. No sé, güey. Continúan ahorita, se las digo. Vale, ya no interrumpas así. Perdón, continúa, continúa. Ahora es cierto. Sí, la de los dos mil fue Malcom, ¿no? Sí, güey, de los dos mil fue Malcom. Es que, no, de hecho, Malcom entra en esta de los noventas porque en las de los dos mil, güey. Bueno, sí, Malcom es del dos mil, perdón. Sí, Malcom es totalmente la referencia. El estilo de los dos mil. Le brindaron todo un capítulo, güey, a esa referencia. Y estuvo chido, güey. La neta fue de los mejores capítulos. Y por eso dije, no mames, me interesó ver el siguiente capítulo o cómo iban a romper. Que seguía, güey. Y aparecen ya series como The Office, güey. The Office, güey. Como Mother Family, güey. No me gusta esa. Que el formato, güey, ya es más un formato falso documental, güey. A mí lo que me da curiosidad es, ok, ese fue el último estilo de sitcom, güey. El de The Office y Mother Family. ¿Cuál sigue, güey? ¿Cuál sigue, güey? Porque hasta ahorita, güey, me he dado para... Para los veintes. Que las sitcoms, güey, han llevado mi vida. O sea, en toda mi vida, güey, he tenido al menos una o varias. Que, güey, cómo me cago de risa, güey. The Big Bang Theory, güey. Es buena. Es buena. Esa también es una sitcom. Dinosaurios, güey. Oh, Dinosaurios es una sitcom, güey. Sí, güey. Noventera. El Príncipe del Rap. Del Nene Consentido, güey. El Príncipe del Rap. El Príncipe del Pat. Del Pat. El Príncipe del Punk. El Príncipe del Paps. El Príncipe del Paps. El Príncipe del Paps. Yo me atrevería a decir, güey, que Community estuvo adelantada, güey. Yo creo que lo que sigue en los veintes, al menos en esta década... Recuerda cuál es Community. Es que no sé si la has visto. Es donde sale Cheldis Gambino, güey. No, no la has visto. Esa fue como del dos mil... O sea, estuvo a la par con Modern Family y no duró mucho, pero el estilo de esa yo siento que estuvo adelantada, güey. Yo siento que algo así vamos a ver en estos años, güey. Me atrevo a decir. Adelante. Encontré lo de Sabrina la bruja adolescente. La actriz la sigo en redes. La confundí con Sabrina Sabro, que dice. A la actriz la sigo en redes. Se llama... Híjole. ¿Juanita qué? Lo que no encontré. Encontré... Melissa John Hart. Oh, Melissa John Hart. Esta morra... Ya sabía. A la... A la serie que me refería se llama Clarisa lo explica todo, güey. Ah, sí, cierto. Es curioso, voy a decir algo... Una vez... Nunca explicó todo, algo grosero. ¿Realmente explicó todo, Clarisa? ¿Realmente explicó todo, Clarisa? Hubo una época en la que Nickelodeon... En las noches pasaba series antañas, entre ellas Mi Bella Genio, Clarisa lo explica todo, entre otras. Y este... Y yo bien me acuerdo que la vez que escuché que ella se fue a estudiar periodismo a la universidad, ahí termina la serie, ella se va a la universidad a estudiar periodismo. Yo dije... Yo soy periodista. Yo dije... Periodismo. Fue la primera vez que se me cruzó la idea de ser periodista. Tú serías oscurizo. Entonces, yo creo que Clarisa lo explica todo. Es una serie que me resaltó el nombre periodismo. Yo dije... O sea, ¿podrías atribuir a esa serie la elección de tu carrera? Al menos la idea, sí, güey. Qué tonto. Al menos... O sea, me sonó el nombre. ¿Quién hace eso? No. Se podría decir que hoy eres oscurizo, lo pregunta todo. Clarisa, me lo explica y yo le pregunto. ¿Oscurizo? Lo explica. Lo pregunta todo. Lo preguntan. Y Clarisa se lo explica. Esa podría ser la... Sí, güey. Entonces, pues un saludo para Melissa John Hart, güey. Saludo a mi placa. Qué cagado, güey. Sí, güey. Pues miren, yo les traigo como... Ya así como para cerrar, güey. Hablando de la sitcom, hay una clasificación que la creó un guionista de sitcom que se llama Scott Cedita, que él la llamó los ocho personajes de las comedias, güey. Que es como una clasificación de que en todas las sitcoms, güey, van a existir estos arquetipos de personajes, güey. Porque recordemos que no es lo mismo un arquetipo que un estereotipo. Un estereotipo no es que esté mal el estereotipo, pero ¿qué pasa? Que es limitado, güey. Y un arquetipo es el origen, el ejemplo. Y un arquetipo es más diverso, güey. Entonces, él los dividió en ocho, güey. Ok. Que uno es el lógico inteligente, güey. El adorable perdedor. El bastardo. El tonto. El del mundo interior. El neurótico. El... Ay, ya se me fue. Lotería, lotería. Los tengo a todos. Espérense. El... Faltan tres. Uy, son muchos. Y eso que... Con eso ya estamos... Ya nos podemos dar una idea, pero hay más, ¿no? Chale, espérense. Sí, hombre, tranquilo. ¿El tonto? Ya lo dije, güey. Ya. El tonto soy yo por no aprender a mí. Los hubiera resumido, güey. Menso, estúpido, mamoso. Te odio. Bueno, güey. Pero, por ejemplo, hablando de... Me faltan dos, pero... Tres. Tres. Ay, no, 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 no. Vamos a empezar con esos cinco. Seis. Porque no, todavía no... Esos seis, porque todavía no sé quién globa en cada uno de ellos, güey. ¿Cómo por qué, güey? Por ejemplo, el lógico inteligente, güey. Poniéndolo en... Como en Malcom. Es... Es Malcom, güey. Claro. Que es el personaje que siempre le da un sentido a todos los otros personajes. La lógica. El que trata de bajar a todos a... El bastardo es Riz. Como a la tierra. El bastardo es Riz, güey. El neurótico es, por ejemplo, Hal, güey. Es Lois. Lois, güey. Y Lois también. Es que el neurótico tiene muchos conflictos internos, güey. Ok. Entonces, puede ser más... O sea, Lois es una combinación entre lógica inteligente y bastarda, güey. Tonto es Riz, güey. Uno de los más... O sea, Riz es, por ejemplo, bastardo con tonto, güey. Ajá. Pero, o sea, a pesar de que se pueden combinar estas características, una es la que resalta más, güey. Claro. Y uno que es como de mis favoritos es el que clasifican el del mundo interior, güey. Como el personaje metido en su propio universo. Dewey, güey. Por ejemplo, aquí es Dewey, güey. Dewey. Dewey tiene un mundo interno súper... Sí, muy desarrollado, güey. Y muy pocas sitcoms tienen estos personajes, güey. Como de mundos interiores, güey. Por eso las sitcoms son de un chingo de personajes, güey. Entonces, de verdad que si pueden volver a ver... Voy a ir por el libro. Es más, para que no se queden con que Koy y que los otros tres, hijo de la... Mientras te digo mi top, papá, mi top de sitcoms. La neta sí es Dinosaurios, así como por la nostalgia. Porque siento que fue muy cagado conocer una familia Dinosaurio, ¿no, güey? The Office, güey. No te pases de feca, güey. El nivel de comedia. Si tú quieres, me atrevo a decir contemporánea, güey. Porque ya es de las últimas o de las más como nuevas, güey. Espérame. Entonces... No, ya, ya, ya. ¿Cómo conocí a tu madre, güey? ¿Has conocido a tu madre? ¿A mi madre? ¿Has conocido a mi madre? ¿Cómo conocí a tu madre? O sea, las... ¿Has conocido a esa serie? No mames, está... Está muy verga. Yo podría decir que... Eh, no me parece la mejor. Para mí es legendaria. Más o menos, más o menos. Para mí es legendaria. Más o menos, ajá. Está chida, está chida. Sí, tranquilo. Está chida, está chida. Malcom el de medio, claro que sí, güey. Claro que sí, por favor. Y... Pues nada más. Ok. Ahí nos vamos. Me faltó... El materialista, el conquistador, y ya. Mira, a ver. Lógico, inteligente. Adorable, perdedor. Neurótico, tonto, bastardo, materialista, mujeriego. O, 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 o hombreriega. Y el de su propio universo. Ocho. Ocho. Hal es una combinación entre el, el, mujeriego. No porque, no porque sea como muy conquistador con otras mujeres. Sino porque es muy fogoso, güey. Con esta, la Lois, güey. Que le hace el masaje. Sí, sí, sí. Que lo rasure en cuero. Que le rasure a los huevos al Hal. En el primer capítulo lo está. Siempre anda erecto el Hal. Así llega a trabajar y dejar con la pep. Óyeme. Qué pelado, chamaco. Es un público familiar que se respeta. Estamos en horario familiar, güey. Para mí me afectó. Ahí deberías ponerle pep. Ahí deberías hacer un efecto Mandela. Le voy a poner ese pep que tú hiciste. A huevo. Va, velante. Oh. No mames. Es decir, el efecto Mandela. Qué pendejo. Oigan, eso del efecto Mandela sí estuvo. Sí está mandelosa, ¿no? Sí se manda. Sí, güey. Entonces, en general. Encéndale ese libro, güey. Ya se los entiendo. Está muy bueno. Scott se edita los ocho personajes de la comedia, güey. Pero habla específicamente de sitcoms, güey. Ok. O sea, estos personajes siempre van a estar en una comedia de situación, güey. Siempre van a jugar, güey. Friends, güey. Friends, güey. Entonces, cada sitcom marcó, cada sitcom de cada década tuvo su estilo, güey. Porque si, como que si, si, si se dan cuenta, si le prestan atención en Malcom, los movimientos de cámara son muy vanguardistas para la época, güey. Siendo que también Hal, el actor, dirigía a muchos de ellos, güey. Entonces, miren el pinche Bryan Cranston. Está loquito, güey. Es un saludo de corneta, diría el chino, güey. Un saludo para el señor Bryan, güey. Y las de los noventas y ochentas, si se dan cuenta, siempre eran en sets ya hechos. Siempre en el mismo lugar. De hecho, es el principio del rap. Y las islas, y las islas, las de la plaza. Y las risas enlatadas, güey. Ajá. Eso era, eso era como característica. También Melisa te lo explica, todo era así. Al menos en la toma. En set, era un set a varias cámaras, ¿no? Ajá. Y había una que, bueno. Pues sí, Duan a Half Men era muy similar. También, ajá. Como dices tú. Y, por ejemplo, ya en las últimas, ya fue el formato falso documental como The Office y Modern, güey. Que ya fue un pedo más... Parks and Arcade. Ah, Parks también, güey. También traía ese. Que ya fue un pedo más avanzado, güey. Otro dato curioso es que, por ejemplo, en las de los setentas, güey. No sé si se dieron cuenta en el primer episodio de WandaVision. Ajá. Cuando está como en el mundo blanco y negro. Ajá. Los dos esposos están en camas separadas, güey. Eso era bien común en las sitcoms de aquel entonces. No. Ok. No mostraban al matrimonio en la misma cama. Un homenaje, ¿no? Ok. Un homenaje al... A lo... Pues al estilo mocho de hace... De esos años, güey. De no los pongan juntos aunque sean esposos. Porque pues era como las apariencias de ese entonces. Ay, pero qué esposos no duermen juntos, güey. No mames. Pero pues marca como... Por eso marca como el estilo mocho. Por eso fue como el homenaje, güey. Sí, sí. ¿Tampoco usted no duerme con su mujer? Eso es... Compadre. Eso pasaba en los sesentas, cincuenta. Uno tiene que dormir con la mujer. Independientemente del sexo. Si eres... O con el marido. Con quien usted esté casado. Vaya. No me caería raro, obviamente, ver a un... A una pareja casada dormida junta, güey. Exacto. Dormis. Y es que así se dice. Porque supongo que no se dice así. Uy. Dice... Soy un puente. Se apena por eso, pero no se apenó por verga. Ah, sí. Sí, a huevo. Pero sí, güey. Son como estas pequeñas cositas de la... Pues de la época de cada década. Sí, claro. Que se insertan en estas obras, güey. ¿Qué? ¿Qué? Y pues ya, para ir cerrando, conclusiones. La verdad... Malcom, creo que... Es la chuleta. Serie memorable, güey. Serie dentro de las top. Marcó una década, marcó un estilo. Es un clásico. Marcó a algunas personas. Muy realista, güey. Muy realista, güey. Ya no importa el orden. Vean la campechana. No se van a arrepentir en ninguna temporada. Ni en ninguna, güey. Puedes empezarla como Pato Willy, desde el medio, y con el miembro. Con el miembro de tu familia, que más tengas confianza, porque al final las sitcoms tratan sobre la familia, güey. Exacto. No, no siempre. Sí, o sea, en un sentido, en un concepto conceptuoso, no es que tengan que ser consanguíneos, sino que sea un grupo de gente viviendo la vida, viviendo la vida, al máximo, al máximo. Sí, exacto, güey. Fren, son amigos de Office, son compañeros de cine, siempre trata de una familia. Sí, güey. Como nosotros. Vean The Office, güey. Es que es, como es algo nuevo para, y atrevido a hacer algo distinto, por eso nos causa esta rareza, güey. Yo entiendo que a mucha gente, güey, no la aguantó desde la primera temporada, pero sí hay una justificación. Porque sí, los creadores se dieron cuenta de eso, güey, porque quisieron adaptarlo al estilo de la original, que fue en Gran Bretaña, donde tienen un humor un poco más ácido, más negro. Sí. Entonces, la primera la quisieron hacer mucho así, y ya a partir de la segunda, ya meten un estilo más norteamericano, y es cuando ya empieza a cuajar con los personajes, güey. Pero, si a mucha gente no le gustó por la primera, neta, denle un chance a la segunda, güey. Ah, vean la de nueve. Denle un chance, güey. Tú eres DeWine Johnson, DeWine Johnson, ya. ¿Crees? Sí. ¿La Roca? Les presento a... A mi hijo, dice. Mi chavo. Qué bonito. Al número 21 de los Lakers de Los Ángeles. ¿Qué es ese que parpadea, güey? ¿De parpadea? ¿Qué haces que te diga? ¿De parpadeas? A ver, échame los ojos. Yo también. ¿Qué haces que te contesta? Baja, mi hijo de la verga. Ah, bueno, pues lo bajo. Pues bueno, yo, yo, la verdad, soy Eduardo Chino Domínguez. ¿La neta? ¿Me creen o no? ¿La neta qué se sabe, güey? ¿Apuesta? Yo soy Eduardo Chino Domínguez y me ha dado un chingo de gusto estar en este segundo capítulo de Temporada 4 de Cinema Gallito. Yo soy Pato Güell y espero que les haya gustado todo lo que venimos diciendo. Yo también creo que soy Jerry Martínez. Y pues gracias. Y hasta luego. Gracias. ¡Apuesta! 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 ¡Apuesta!